Hacen un llamado al Instituto Nacional Electoral para que fortalezca la estrategia, mecanismos y medios de difusión de la Consulta Popular 2021 y a la Secretaría de Gobernación para ceder los tiempos del Estado en radio y televisión al INE para ampliar la difusión de este ejercicio de participación ciudadana. En el punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, se señala que de acuerdo con información del INE, se emitirán solo 212 spots en radio y televisión por cada uno de los 3,492 concesionarios o permisionarios, por lo que se estarían transmitiendo únicamente 377,606 mensajes promocionales. La consulta es la oportunidad de dar un grito fuerte y claro para aquellos que se sienten intocables y este mecanismo para difundir la consulta popular no garantiza el derecho a la información de la ciudadanía, se vulnera su derecho a participar en este ejercicio que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, se advierte en el proyecto de las senadoras Giovanna del Carmen Bañuelos y Alejandra del Carmen León Gastelum del PT, que fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente.